Saliendo de Mercadona, el supermercado. Ahora nos vamos al tren y nos vamos a ir al alcampo. El supermercado. El supermercado. ¿Por qué se llama supermercado? Un momento. El parque Mercadona. Un momento. ¿Qué es un alcampo? Al alcampo, vamos a ir. ¿Pero qué es un alcampo? Al supermercado. ¿Por qué se llama super? Claro, porque es un supermercado. No, es un supermercado. Claro. Y es gigante. Y es gigante, sí. ¿Como este? Sí, ya nos vamos ya. Hice unas compritas pocas. Oye, el palo se va a ir a los colombios. Bueno, es unas casitas para niños. Este es un pueblo. ¿Cómo se llama este sitio? Pulvalleras. Pulvalleras. Ah, aquí los pisos. Mira. Esos son bloques de pisos. ¡Hay una araña, mamá! ¡Oh! ¡Hay una araña, eh! Sí. Sí, a ver, vamos a verlo. Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, entra. Mira. Mira, entra. Y mira con este agujero. A ver. No, en este agujero, mira. Ahí está la araña. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Qué petecita! Venga, vámonos ya. Es mediana. Son pisos, mira. Estos son pisos. Aquí es tranquilo. ¿Ya ves? Hasta el supermercado, de aquí de Mercadona, también no hay nada. Así, así. Así para, vacío. Solamente los fines de semana se llena. La gente compra, pero de ahí... Vacío. Bueno, vamos a ir al campo que está por nuestra casa. Por San Quirza. Y ahí hay muchas cosas de variedades, pero... Ahí sí se llena. Hay mucha gente ahí. Pero a mí me gusta ir aquí porque hay más tranquilidad. Se puede comprar las cosas y ves precios tranquilos. Pero en otro sitio que es más... El supermercado más grande, hay más gente. Porque hay muchas variedades. Hay muchas cosas. 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 Vamos a entrar. Quita, quítalo eso. Ya no va. No va, claro, porque ese no es tu billete. Toma. No, seguro que ya no ha perdido. Vamos a entrar aquí. Aquí ya esperamos. No, no, Pablo, vamos al otro lado. Para el otro lado, Vina. Mira, tenemos que bajar por aquí, no, por la escalera. No, yo quiero ir por el ascensor. Por el ascensor. Vamos a ir para otro lado. Pica, mi amor, pica. Vale. 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 Ya está. ¿Dónde pongo? ¿Eh? Pues mira, ¿dónde vamos a ir? Al menos cero. Sí. No, al cero. No menos cero, cero. Cero. ¿Aquí? Pues, a ver, pica. No, entonces es el menos uno. Para no hagas así, porque si no se va a abrir la puerta. Vale. Ahora vamos por aquí, por aquí. Y subimos para arriba a coger el tren para ir a San Kirsa y nos vamos al campo. Por la escalera. Uy, ¿este? Este se sube así nomás. Es que yo, donde yo vivo son tranquilos. No hay nada de gente. Más mayormente en Barcelona hay mucha gente ahí. Aquí tranquilos, en sitios. No hay nada. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar el... El tren. Seguro. No, tres de mi gafas. Hace un sol aquí. Bueno, hoy no es tanto sol. Ayer sí es sol fuerte. Hoy no hay tanto sol. Pablo. Vina. Vina. Aquí, mi amor, no puedes caerte. No ves que estás en las vías. Claro, mi vida. No se puede estar así. Ahora viene. Bueno, estamos esperando el tren aquí. Y ya nos iremos al campo. Hasta luego, dile Pablo. Hasta acá. Hasta luego.